Música Este encuentro se realiza todos los años, así es que es un festival nacional. Festival porque cada coro presenta el trabajo que ha realizado durante el año y un programa muy selecto, muy especial en los conciertos de gala que llamamos nosotros. Y lo importante es la extensión y la difusión que se da en la región. Este festival, este proyecto está financiado con el 2% de los fondos de cultura del gobierno regional, con un subsidio municipal especial y con fondos de la Sociedad Coral de Profesores de Chile. Música